Este 1º de diciembre la gran familia de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, llenos de alegría y mucho entusiasmo al ritmo de la agrupación gaitera Los Cadetes de la Guardia Nacional Bolivariana, una vez más dieron la bienvenida al mes más hermoso del año, caracterizado por la unión y el compartir. Las palabras de apertura de esta celebración estuvieron a cargo del Director General de la Vicepresidencia Ejecutiva, Fidel Vázquez, quien compartió una mañana especial junto con los trabajadores y trabajadoras de esta institución, destacando que el pueblo, a pesar de la situación, ha mantenido sus conquistas en pie de lucha, pero con alegría. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!